Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a la guía del Super Impact de Neji en la condición de victoria de menos 50 turnos en su máxima dificultad en el rank SS. ¿Qué es lo que pasa? Os voy a traer un equipo en particular, pero os voy a explicar un par de cositas. Lo vais a ver en una grabación que tengo ya preparada, que bueno, ahora nos meteremos precisamente en ella. Y os voy a explicar un misplay que he cometido y os voy a enseñar un par de grabaciones más que he hecho en las cuales la he liado un montón. Así que sin más, vamos a empezar. Os voy a avisar de que este equipo es muy A2Win. Obviamente muchos de vosotros tendréis estas unidades, muchos otros no. Y simplemente quiero remarcar que se puede hacer sin ningún tipo de problema con un solo Kakashi Dual con otro equipo que os quiero traer durante esta semana. Sinceramente, esta semana en el Blazing no hay mucho más que hacer. Lo único que hay que hacer es enseñaros el... Bueno, no tengo mucho contenido que subir. Es decir, tengo el rank SS en su condición de victoria de menos 50 turnos y tengo el rank A y S en sus condiciones de victoria de menos 28 de coste, de hacerlo con bravery y de hacerlo con una jinata en el equipo. Con lo cual, no hay mucho contenido e intentaré, mejor dicho, traeros dos equipitos. Sabéis que no lo suelo hacer y además, muy posiblemente, me venga muy bien el tiempo que no voy a tener que gastar esta semana a hacer vídeos porque, insisto, hay poquitas cosas que hacer en el Blazing para adelantar cositas del máster que estamos en una época del curso bastante perjudicial para mí. Pero bueno, como os mencionaba, equipo bastante pay to win, lo reconozco. No tengo nada más que decir. Vamos a tener que llevar a nuestro propio Kakashi Dual y a nuestro Hashirama Edo. O sea, básicamente la setup de busteo a saco, a saco, a saco. Y tendríamos que llevar también a Obito Dual, que esto es algo que, sinceramente, dudo que haga mucha falta, pero lo llevamos como curación. Sinceramente, podéis poner otra unidad Wisdom que cure, yo creo, porque para la fase inicial sí que es cierto que viene bastante bien, pero creo que tenemos turnos de sobra para llevar una carta menos potente, que simplemente cure, o incluso una que ni cure. Yo creo que, realmente, creo que no es necesario el Obito Dual. Tendría que probarlo porque, os soy sincero, no lo he probado, pero creo que sería más que suficiente. Luego llevamos, obviamente, a nuestro Naruto One Tail, que se va a encargar de bustear a nuestros dos Kakashis. Y también vamos a tener a Naruto Final Valley, que este sí lo único que hace es aportar curación. ¿Por qué? Porque el objetivo de este equipo es llegar a la fase final, bustear a los dos Kakashis anteriormente, en las fases intermedias, al 50% de su ataque. Que esto es algo que, bueno, con distintas setups, en lugar de al 50%, puedes bustearlo al 100% o incluso al 150%. Tengo equipitos que probar porque tengo bastantes ganas de darle a este Super Impact, obviamente, y quiero dar con la fase, con la forma más rápida de hacerlo. Entonces, bustearíamos con este Naruto One Tail a los dos Kakashis y pasaríamos a la fase final con Hashirama. Pegaríamos las dos ultis de los Kakashis acercándonos a Hashirama y, a partir de ahí, se quedaría el boss con muy poquita vida que podríamos terminar con él, con este Naruto Final Valley y con este Obito. Por eso os mencionaba que, sinceramente, tanto Obito como Naruto Final Valley están aquí porque son unidades que pegan bien, pero sobre todo porque curan. No necesitamos nada más, realmente, que un poquito más de apoyo de daño. Así que estas dos unidades realmente pueden cambiar. Igualmente, insisto, os traeré otro equipito. Así que, sin más, vamos a pasarnos directamente con la grabación, que tengo bastante prisa, que me tengo que ir al gimnasio, y me diréis, pues, ¿qué haces? Si tienes bastante prisa, lo que deberías hacer es callarte y pasarte directamente al evento y no explicarnos mierdas. Pero, ¿sabéis que siempre me gusta explicaros ciertas cositas? Me veo obligado. Así que, vamos al lío. Vamos a enfrentarnos a este Neji, que tengo que explicaros un par de cositas. La fase principal puede dar un poco de miedo, pero es muy sencillita y ahí podemos perfectamente estalear. De hecho, en el equipo que os quiero traer, que me ha pasado Dark, se puede estalear de una forma bastante sencillita. Este me lo pasó Yonki, que es el con el que él se hizo los 50 turnos, y con el que me ha pasado Dark, creo que puede ser interesante hacérselo o puede ser bastante cómodo de farmear. No sé si se puede hacer en menos de 50 turnos, pero estoy seguro de que puede ser súper cómodo de farmear. Pero, necesito... Tengo una condición que no tengo en mi box, que es tener un Edo Madara. Le he pedido a Dark que se lo pusiese, se lo ha puesto, lo he intentado, la he liado y he perdido el evento. Entonces, no he podido comprobar si se puede hacer. Muy posiblemente se puede hacer, pero bueno, eso en todo caso lo tendréis en otro vídeo, aunque os dejaré en la descripción dicha guía, porque es una guía de una persona de Reddit, para que si queréis y tenéis ese equipo, que lo podáis probar. Pero bueno, fase principal, nos vamos a encontrar con 4 enemigos en la fase principal, que tienen 2, un continuous, y otros 2, un timer de 1. Esos timers de 1 son básicos, y esos continuos son un timer de 2, que cada vez que pasan 2 turnos, hace 2 básicos. Acabamos con ello lo más rápido posible, intentando, que esto es algo que no he hecho yo en este try, poner a Naruto One Tail para hacer algún que otro ultra combo con Obito Dual, y con el Naruto Final Valley, que esto es algo que sí que viene también realmente bastante bien, para acelerar la consecución de chakra del Naruto One Tail. No hace falta, no hace ningún tipo de falta, pero te ahorras un par de turnitos, que insisto, no hacen falta. Pero bueno, tiramos aquí los jutsus de los Kakashis, para quitarnos de encima lo más rápido posible a los personajes con continuos, porque bueno, son los que nos van a pegar más veces, y mucho cuidado, porque como veis, tengo bastante curación pasiva, tengo a Lobito, tengo al Naruto Final Valley, pero aún así me están quitando bastante vida, y es que, nos guste o no, son, en la primera ronda, cuatro enemigos que nos golpean, cuatro veces por turno, y en el caso de que obviamente estén cerca, y están cerca, son cuatro veces, con sus correspondientes ayudantes, y aparte, pues también, hay algunos de ellos que pegan incluso dos veces, que son los del Continuous, por eso nos quitamos lo más rápido posible a los del Continuous de encima, tenemos a Obito para poner una oscuración extra, siempre que nos haga falta, y ya estaría, no tiene ningún tipo de misterio. Pero, ¿qué es lo que pasa con este evento? Que la fase 2 me vuelve loco. Yo voy a explicar, porque con este equipo es muy sencillo pasárselo, muy pero muy sencillo pasárselo, a pesar de que yo, en este try, cometo un misplay, y veréis que la fase 2, pues es muy, muy, muy sencillita, pero hay que tener muchas cosas en cuenta en la fase 2. Primero, que puedes cometer misplays, otro, que puedes tener mala suerte, y otro, que en ella se puede volver loco, y esto es algo que me molesta muchísimo. Sabéis que normalmente, ciertos eventos, la mayoría de los eventos, tienen un comportamiento preestablecido, y tú puedes jugar en consecuencia de ese comportamiento, es decir, si tú sabes que un enemigo golpea a tu aliado más cercano, pues te vas a acercar con el que quieras al que pegue, ¿no? O sea, tú te vas a acercar a él, entonces le va a pegar a ese que esté más cercano a él. Y en otro caso, si va a pegarle al enemigo que está más lejano, pues vas a alejarte con el que quieras tanquear. ¿Me explico? ¿Qué es lo que pasa con este Neji? Que por norma general, ataca al que es más cercano. Veréis que aquí con el Sekec Technic, lo que hace es bajarnos el ataque, y sellarnos la recuperación de chakra. ¿Qué es lo que pasa? Que si nos baja el ataque a los Kakashis, ya no podemos hacer esta estrategia. No exactamente igual, dependeríamos un poquito más de pelear en la fase final, y es algo que no queremos, porque la fase final es un completo tostón, es muy peligrosa, Neji hace muchas cosas, Naruto hace muchas cosas, y no te renta pelearte en la fase final, a pesar de que está muy chula, me gusta muchísimo este evento, de verdad. Pero bueno, como os mencionaba, no sella la recuperación de chakra, que es algo que también es malo, porque sabéis que Kakashi tiene jutsus gratis. O sea, tira jutsu, lo que hace es recuperar el chakra que gasta con ese jutsu. Gasta 3, recupera 3, y al siguiente turno tiene 4. Gasta 3, recupera 3, y al siguiente turno tiene 5. Así que tenemos jutsus gratis con este personaje. Entonces, como veréis, le hemos pegado 4 jutsus de este Kakashi, al principio sin estar boosteados, sí, al principio estando boosteados en un 25%, y al siguiente estando boosteados en un... Voy a poner el pause un segundo. Boosteados en un... Nevermind. Estando boosteados en un 50%. Y como habéis visto, se ha quedado a nada de vida, que es suficiente para pasar a la fase final pegando con Hashirama, que es lo que nos interesa para hacer lo que os voy a explicar ahora. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que este Neji de la fase intermedia, como os mencionaba, se puede volver loco, y una de dos, puede simplemente no pegar al que tiene que pegar, que sería el Naruto, en el caso de que esté cerca. A ver, ¿a quién? Tío, de verdad, cada vez que le doy al pause, se va a tomar por culo la imagen. Pero bueno, el Neji lo que puede hacer es, normalmente, pegar al que está más cerca, que por eso dejamos al Naruto más cerca de Neji. Pero a veces se le va la cabeza y dice, me voy a por Kakashi. Me cae mal ese tío, va a por él, le baja el ataque y te jode el try. Porque, realmente no, insisto, vas a tener que pelear en la fase final y es algo que no te renta, pero te molesta, porque te estropea la estrategia, te estropea el one shot de la fase final. Entonces, no mola. También te puedes tener mala suerte de que Neji se acerque demasiado a los Kakashi y le peguen un básico y como sabréis, pues, al pegar un básico, le haremos suficiente daño como para, con algún par de Jutsus, con los Jutsus habituales que lo dejan a un poquito de vida, pasar a la siguiente fase. Eso sería muy malo. Y además, también, hay que tener en cuenta los críticos. Se te puede escapar un crítico random de algún Kakashi y que también te estropee el timing y la posición de la partida. Pero bueno, sin más, no deberíamos tener ningún tipo de problema. Este sería la run estándar, que es la que os estoy enseñando. Jutsu, bueno, Jutsu de Naruto, busteamos, Jutsu de Kakashi, Jutsu de Kakashi, Jutsu de Naruto, busteamos de nuevo, Jutsu de Kakashi, Jutsu de Kakashi. Lo dejamos o no de vida, tiramos Jutsu con Hashirama y pasamos a la fase final. Que insisto, es mucho más sencillo de lo que vais a ver aquí porque yo cometo un misplay. Os voy a decir exactamente el misplay que es para que vosotros no lo hagáis y ya estaría porque no tiene ningún tipo de pérdida. Si no, soy simplemente yo haciendo cazadas porque soy tonto, o sea que no tiene ningún tipo de misterio más. Como veis aquí pasamos con Hashirama. Podéis pasar con el Jutsu, yo creo que con un básico habría sido suficiente, pero bueno, también tenía Jutsu para la fase siguiente, que también es importante. Realmente da totalmente igual si lo hacéis bien, pero bueno, veréis que pasó en la siguiente fase y aquí simplemente lo único que tenemos que hacer es pegar al Neji, que está abajo, con los Jutsus, las ultimates, perdón, de los Kakashis apegados al Hashirama, obviamente, para tener ese 750 extra de daño. Aquí lo hago bien, le pego con ese 750 extra de daño, le quito, como veis, prácticamente la mitad de la vida y aquí lo hago muy mal. ¿Dónde me he colocado? Delante de Hashirama. Esto va a hacer que cuando Neji me pegue algún Jutsu, me pueda llevar suficientemente cerca de Naruto para que Naruto me golpee. ¿Qué es lo que pasa? Que este Naruto es muy, pero que muy, pero que muy traicionero. Este Naruto te aplica de todo. No sé si es este Naruto el que te aplica el... Tendríamos que verlo, pero como habéis visto, Neji te sella el Jutsu, que esto es algo que aquí me ha tocado la moral, pero como veis, ese Naruto te sella el cambio, que es lo que más me ha molestado y aparte te pone algo más que ahora mismo no me acuerdo, pero lo más importante es que te sella el cambio. Entonces, aquí, ¿qué era lo importante? Como habéis visto, hemos pegado dos veces, una vez con los Kakashis y aquí tendríamos que cambiar, pegar con Naruto Final Valley, cambiar de nuevo y pegar con el Obito. ¿Pero qué es lo que pasa? Estoy sellado. No puedo cambiar, estoy sellado también de Jutsu, no puedo hacer absolutamente nada. Con lo cual, en vez de hacer lo que he hecho yo, que si no os habéis dado cuenta podéis pasar el vídeo para atrás, en vez de poner al Kakashi, al otro Kakashi, cerca, a la derecha de Hashirama, ponedlo también a su espalda, para que esto no pueda pasar, porque el preocupante es Naruto. Lo que haces ahí, como Naruto tiene tres turnos, pegas las dos ultimes de Hashirama, los pones, las dos ultimes de Kakashi, perdón, los pones a parte de la izquierda, el Neji te pegará, pero no pasará absolutamente nada, y lo que haces es moverte con Hashirama donde está Naruto, para que Naruto solo le pegue a Hashirama, con lo cual, solo le sella el cambio a Hashirama. Cambias a Naruto Final Valley, cambias a Obito, y se acaba. Yo no he podido hacerlo así, porque soy estúpido, pero vosotros podéis hacerlo así, sin ningún tipo de problema. Luego, como mencionaba, aquí podemos ver distintos misplays, que os los puedo enseñar, de la, bueno, misplays, Paios, que tiene la fase intermedia, que es algo que no, no llego a entender, ¿no? Aquí veréis, muy posiblemente, uno de los tries, en los cuales, Neji se vuelve loco, y dice, voy a pegarle a Kakashi. Como veis, dice, voy a pegarle al que está más lejos, y ya estaría. Con lo cual, igual con este equipo, tenéis que esperar un par de tries, o algo por el estilo, pero vamos, no deberíais tener, ningún tipo de problema, para pasaroslo, vamos, sin ningún tipo de problema, y aquí creo que hago un crítico, que es algo que también, pues, como os mencionaba, pues, os puede estropear la run, y ya estaría, ¿lo hace el primero? ¿Es posible que lo haga el primero? ¿El critiquín? Porque obviamente, como os mencionaba, cuatro yuchus de Kakashi, son suficientes, para dejarlo a uno de vida, pero si haces un crítico ya, se te descoloca todo, y no mola, no mola, porque al fin y al cabo, los críticos, pues, son totalmente aleatorios, sobre todo en este personaje, que no tiene dupes de crítico. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí, espero que os haya servido la guía, como os mencionaba, tendréis otra guía más, de los rank S y A, en sus condiciones de victoria, e intentaré traeros algún otro equipo, para este rank SS, porque insisto, no hay nada más que hacer esta semana, en el Blazing, no hay ningún tipo de contenido extra, que subir. Así que nada más, espero que os haya gustado muchísimo, espero que os haya servido, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego. Disculpadme por este pequeño bonus clip, pero me parece muy interesante, os voy a explicar, cuáles son las mecánicas, que me han gustado este Super Impact, porque de verdad, me ha gustado muchísimo, porque esto es algo, que seguramente veamos en cartas, que sean, que lleguen más adelante, que son las mecánicas del Naruto, que es lo que hace Naruto, te restringe el movimiento, es algo que me gusta muchísimo, como os habéis fijado, tenemos ahí el simbolito, de la botita, dentro de, creo que es la prisión de agua, pero bueno, eso es lo de menos, y te restringe el movimiento, a una zona en particular, que es lo que veréis ahora, y me gusta muchísimo, aparte en ello, para que os conozcáis las mecánicas, lo que hace con esta Ultimate, es sellarte la recuperación de vida, y estunearte, pero como veis esto, simplemente no te permite salir del círculo, por mucho que quieras salir del círculo, no vas a poder hacer nada, y esto me mola muchísimo, pero bueno, se termina el bonus clip aquí, de nuevo, espero que os haya gustado el vídeo, y ya veremos que esto seguramente, en futuras cartas, sobre todo en PvP, va a tener mucho, mucho juego, así que insisto, nos vemos en el próximo vídeo, dadle al like y tal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!